hola 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 como están aquí saludándoles aquí vamos en en familia aquí el sabadito a dar una vueltecita ya que está un poquito lluvioso hoy pero está como que quiere salir el sol y vamos por aquí a dar una vueltecita para no estar solo en la casa encerrada ya va la niña gabriela y moviendo los ojos y ahí habla de gabriela que tiene que decir tiene hambre dice tenemos que ir a comer allá algún lugarcito que esté rica la comida vamos a ir a comer y vamos a ver el hombre que no hace los estapes o no hace los estapes este señor no hace los estapes dice que no viene nada él se lo pasa dice pero si no siempre lo pone bueno más que está bromeando que recordar yo está bromeando vos no creas que está haciendo la obligación que viene el que lo pone quieto pero siempre le acuerdo yo tienes que acordarle aquí vamos aquí por las carreteras de estar lluvioso y mojado está feo el día pero mira como que quiere salir el sol así que vamos a ver qué hacemos porque estar encerrado en la casa tampoco la casa en brutes en brutes hay que salir aunque sea a divertirse a ver por lo menos al panorama como estaba como si está bonito si está feo que haya y alrededor de la casa por lo menos porque no podemos estar solo encerrado porque si estamos solo encerrado no está bien bueno mis amores aquí reportando nos portense bien y volvemos y está haciendo ya gabriel y te comiste el y 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 Está rico? Está rico? Está rico. Están esperando la comida. Mira estas cositas están bonitas. Luis tiene hambre? Hambre de que? De chucho? De perro. De chucho o de gato? Un tantito. Un tantito por un tantote. Hummm. Está fregado. Ah pues esperemos la comida. Hay que seguir esperando a las parientes. Cabal. Así es Don Pariente. Las parientes no se ponen las pilas. Cuando viene el restaurante. Cabal es cierto. Entonces hoy baby ya no vas a comprar nada porque está cerrado todo. Hasta el lunes vas a trabajar. Se le bloqueó todo. ahí cierran temprano siempre los sábados de lunes a viernes no hasta en la tarde a ver si me quiere prestar el carro para el lunes la troca? para ir a traer, necesito traer como doce o trece dos por cuatro está bien entonces a ver si te lo quieres prestar que lo vamos a pregar siempre lo presta siempre lo presta a veces no quiere como no si quiere y luego aquel día solo me mandó un mensaje solo me mandó un mensaje me dijo voy a necesitar su carro me dijo y cuando vi ya andaba a la troca perro este dicho si es tremendo es bárbaro llorando por el perro que ni lo ha bañado a ver a donde andado tirado y está dormido con él anoche brayton le llevó algo así durante un año cuando dormimos en la noche ¿qué fue eso? no recuerdo pero él siempre tenía algo así él le llevó algo así, le llevó algo así y brayton tenía uno antes corte, corte corte pues, nos vemos, bye mmm, eso se ve bien ¿qué es esto Jane? chicken fried chicken chicken fried chicken camote como le decimos en el salvador este es el sweet potatoes y este chicken fried chicken es el pollo frito con frijolito y el pollo frito con frijolito y el pollo frito con frijolito ¿quieres un pollo frito? eso se mira rico brayton yo quiero un pollo frito miren el de don Luis yo quiero un pollo frito rico miren la niña Gabriela dándose gusto aquí voy a tomar sopa de gallina sopa de gallina miren miren que rico los frijolitos, el pollito eso yo lo puedo cocinar la familia de él me enseñó como hacerlo a veces así le cocino a veces así le cocino se mira rico muchas gracias muchas gracias mira dame la miel mami aquí falta ¿está rico papi? ¿está rico eso? Alancito ¿está rico eso? aquí falta aquí le falta mielcita al niño le falta miel póngale mielita al niño porque el niño quiere miel ¿y usted mami? ¿está rico? ella no puede ni hablar porque está comiendo y don Luisito ¿qué es suyo? pescadito ¿está rico? bueno pues disfruten esta deliciosa comida aquí en familia con la hermana con la pariente siempre me porto bien hija siempre me porto bien hija te llevo donde sea a comer mira ¿está rico? ¿te gusta? mire la nia Gabriel a dos cachetes vamos 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 después de la comidita ¿desde cuándo tiene? aquí andamos sí después de la comidita aquí andamos que el señor aquí me me dejó sola aquí después de la comidita se fue que dice que tiene que ir a recoger unas cositas ahí a esta tienda porque a él le gusta trabajar mucho así como en carros así como le gusta mucho la mecánica en su tiempo libre en eso invierte su tiempo en la mecánica ahí pasa traveseando los carros que les arregla esto que les arregla lo otro que les arregla los frenos que les arregla esto que las llantas pero ya ve que en esto de de carro es pura inversión de dinero puro dinero 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 lo que yo le digo que voy a tener que venir aquí a las tiendas yo a cobrarles el cheque porque solo aquí viene a dejar billete a las tiendas de repuestos de carro porque no hay de otra todo caro caro en este tiempo y estar ahí en pura inversión en cosas de carros pero bueno hay que darles mantenimiento también porque si no se les da mantenimiento usted sabe que todo tiene que ir a la perfección en buenas condiciones para evitar que vaya a haber algún tipo de de percance que vaya a haber alguna cosita ahí que cambiarles el aceite que las llantas cada cierto tiempo que hay que revisar esto que hay que revisar lo otro y como él es mecánico yo no pago mecánico así que él arregla todo él arregla todo lo de los carros les pone asiento se los vuelve a quitar se los cambia todo lo y todo lo demás así que ya tenemos el negocito ahí si quiere que se le arregle carro ahí solo avise hasta la cosa niños aquí en esta tiendita y vamos aquí a a ver acá que estamos aquí vamos por aquí no hay de otras aquí reportándonos compañeros y compañeras parientes y parientas un beso un saludo salud pues